Se puede intentar hacer canciones No me ha hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y no le va a hacer casas y aves Y de no ir a prenderte mal Que quisiera yo no pude No sé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansable de ti pienso Si esto es lo que merecemos Voy a mi amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no te daré Porque yo sé que Y yo intenté Me reviviré Y no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Y yo aprendí Amarte como tú lo hacías No te daré 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 Voy a morir, y desearé que tengas un buen viaje Y no quedé, porque sé que yo entendí verte Y me vino a ser feliz, porque solo pensaba en ti Y yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo decir, no, no, no